Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a VCF Media en este programa especial en la radio oficial del Valencia Club de Fútbol y también a través de la app y de la página web en este día de entrenamiento de puertas abiertas en Mestalla, en la casa de todos los valencianistas entrenamiento integrado dentro de la campaña Sentiment Solidari que está llevando a cabo el Valencia Club de Fútbol un entrenamiento para el disfrute en estas fechas navideñas de los más pequeños, de los valencianistas acompañados en estos días festivos por sus familiares de estar delante de sus ídolos de los jugadores del Valencia Club de Fútbol que en los próximos minutos van a saltar al césped a el terreno de juego del Estadio de Mestalla que está viviendo un grandísimo ambiente desde primera hora de la mañana y todo lo que ocurra os lo vamos a contar aquí en VCF Media a través de la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol para todo el mundo y también a través de nuestra página web, así como podéis seguirnos también para todos aquellos que por ejemplo estéis desplazándoos en vuestros vehículos a través de la FM, como siempre la radio oficial del Valencia Club de Fútbol acompañando y estando presentes en todos y cada uno de los actos de nuestro club, del Valencia Club de Fútbol. Como decimos en la jornada de hoy, 30 de diciembre penúltimo entrenamiento del año de nuestro centenario a puerta abierta en el Estadio de Mestalla con un fin benéfico dentro de la campaña Sentiment Solidary, entrenamiento a puertas abiertas con la posibilidad de realizar donaciones a Cruz Roja, aportaciones voluntarias pero aportaciones siempre solidarias y benéficas dentro de la acción que lleva social a cabo el Valencia Club de Fútbol. Y para vivir este entrenamiento aquí a puertas abiertas en el Estadio de Mestalla, me acompaña una de las leyendas y embajador del Valencia Club de Fútbol, don Ricardo Arias. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Víctor, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos y navideños y fríos. Hoy más que nunca, ¿verdad? Cómo nos ha acompañado el tiempo durante esta primera semana, en los días de Nochebuena, Navidad pero desde hace 48 horas estamos viviendo pues eso, lo que es habitual en estas fechas, el invierno pero aún así, ese invierno no para la afición del Valencia que hoy quiere disfrutar con sus jugadores en este entrenamiento a puertas abiertas. Y caldear el ambiente, ¿no? Yo creo que es la mejor muestra de que el valencianismo está ahí de que la gente está eufórica, de que la gente está con el equipo, que está disfrutando que está viviendo momentos importantes en este año del centenario y bueno, yo creo que es una buena iniciativa del club este acto, el darles un regalo especial a la afición que tan fiel es y bueno, yo creo que lo importante aparte del acto es el que puedan presenciar que estén disfrutando de los jugadores. Pues fíjate Richard, porque justo en estos momentos están saltando los jugadores del Valencia Club de Fútbol al césped de Mestalla y también en este especial nos acompaña allí precisamente junto a la bocada de Vescuarios está Iván de Raiz Iván, cuéntanos nuestros futbolistas sobre el césped de Mestalla. ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días aquí en este césped del tapete perfecto verde del estadio de Mestalla del templo de la vereda de Suecia saltan ahora los jugadores del Valencia Club de Fútbol al verde con esta afición que está apoyándoles desde hace ya unas horas llenando la parte de tribuna, incluso la de anfiteatro, ya digo pendientes en este caso los jugadores del Valencia que ahora mismo se colocan en el campo saludando, aplaudiendo a todos los asistentes también con esa pancarta Sentiment Solidari porque hoy no es un entrenamiento más, hoy no es simplemente otra jornada de preparación para los siguientes partidos del Valencia Club de Fútbol para la cuesta de enero sino que además tiene esa vertiente solidaria, ahora mismo vemos como los jugadores del Valencia están posando con esa pancarta de Sentiment Solidari ya tienen los aficionados a los valenciaristas sobre el verde y vamos a ver ahora también cómo se preparan para realizarse una foto precisamente de espaldas a la tribuna para que aparezcan en la instantánea no sólo los jugadores de la primera plantilla de Valencia sino todos los aficionados que se han acercado hoy a este estadio de Mestalla y que están disfrutando efectivamente del momento de la salida de nuestros jugadores al Césped con esa foto de familia como decía Iván, de espaldas a la tribuna de Mestalla con todos nuestros seguidores que están llenando ya esa parte del estadio de Mestalla también abiertas las puertas en los accesos a anfiteatros se está llenando también todo lo que es la zona de anfiteatro justo delante de la cabina de VCP Media y esa foto de la familia además con las banderas del centenario repartidas en la jornada de hoy para todos los presentes es tan sólo uno de los muchos detalles que van a tener hoy los jugadores del Valencia Club de Fútbol y el club en definitiva con nuestros aficionados, con nuestros seguidores también aportando y ayudando dentro de esta campaña del Sentiment Solidary aprovechando para ver a los nuestros en acción y aprovechando para donar, como decimos, hoy colaborando el Valencia Club de Fútbol con Cruz Roja dentro de la acción destinada al acompañamiento en salud constante y envejecimiento saludable en definitiva campaña destinada a los más mayores a los que en su día, por ejemplo, a muchos de los que están ahí en la grada seguramente su abuelo, pues un día dijo vámonos a Mestalla, vamos a ver un partido del Valencia Club de Fútbol de la Richard, que es tan común, tan habitual ese abuelo llevando al nieto por primera vez al estadio de Mestalla a disfrutar del Valencia Club de Fútbol y a inculcarle en la sangre este Sentiment Valencianista Yo creo que son los encargados naturales, ¿no? de echar las raíces para las futuras generaciones, ¿no? el arrastrar, no de una manera obligada, sino de una manera natural porque son gente que son del Valencia de toda la vida y es normal que quieran inculcar en los hijos y en los nietos pues la tradición valencianista, ¿no? yo creo que es lo más bonito que hay el ver la imagen de un señor mayor, pues con su nieto yo creo que es lo más bonito que puede presenciar cualquier seguidor valencianista, ¿no? y sobre todo, pues bueno, los dirigentes, la gente que manda en el club sentirse orgullosos y satisfechos de que de que esto no es algo que se compra ni se elabora ni se programa, ¿no? esto es algo natural, esto sale o no sale por lo tanto yo creo que estos días son para vivirlos así para vivirlos en compañía de la gente que está inculcando a a todas estas nuevas generaciones que cada vez son más y más jóvenes y lógicamente, pues, te tranquiliza el saber que que el valencianismo va a tener va a tener larga vida, ¿no? porque yo creo que esto no se va a acabar esto desaparecerá al campo estos jugadores se cambiarán por otros nosotros nos haremos mucho más mayores pero hay algo innato y es que el cariño y el sentimiento hacia el Valencia es muy difícil que desaparezcan y fíjate de qué forma tan especial hemos comprobado eso que estás diciendo tú este año 2019 con el centenario tú estuviste presente el 18 de marzo estuviste presente en el partido de las leyendas en los grandes momentos ya no solo a nivel deportivo que también sino en cuanto a efeméride de club con esos 100 años de historia y yo creo que el mejor ejemplo, pues, son fechas como aquellas donde los más pequeños y los más mayores todos juntos celebrando lo que es el Valencia Club de Fútbol los que llevan más tiempo acompañando lógicamente por longevidad y por más años de vida a las nuevas generaciones que también disfrutaban como el que más y tú mismo lo sentías en primera persona incluso los más pequeños haciéndose fotos contigo que por ejemplo a ti no te han visto jugar y que son más recientes que son generación del 2000 que son valencianistas que incluso no han visto ni el doblete y eso que parece que fue hace dos días Yo me imagino, yo me imagino a ver, yo personalmente pienso que soy un privilegiado por haber podido vivir tan de cerca todos estos momentos tan especiales que la gente daría lo que tuviera yo me imagino que habría muchísima gente que daría todo lo que tiene por haber estado viviendo tan de cerca lo que yo he podido vivir ojalá yo pudiera transmitirlo o traspasarlo de alguna manera a todo lo que se siente un poco valencianista yo he tenido hasta la gran suerte de reunir en la tribuna pues tanto a mi pareja como a mis hijos como a mis nietos entonces para mí que he sido valencianista de toda la vida que lo sigo siendo ver esa imagen de toda tu gente de toda la gente que quieres estar viviendo ese momento lógicamente no tiene precio yo creo que hay muy poquitas cosas que se puedan comparar con ese tipo de actos y de momentos ¿Y qué respuesta una vez más la de la afición del Valencia? Aprovechando estas fiestas navideñas siempre es especial el descanso de los más pequeños pues oye abrir las puertas de nuestra casa abrir las puertas de Mestalla y que hoy puedan disfrutar y vivir en directo ya no un partido sino un entrenamiento que es diferente para los chavales es algo también muy especial Es que ya es inhabitual el que no se pueda presenciar los entrenamientos como antaño pero bueno el que se tenga la posibilidad gracias al consentimiento primero del cuerpo técnico y de los dirigentes y del Valencia pues lógicamente es de agradecer porque son días poco habituales son días en los que la gente ve cosas anormales ve a la gente mucho más cerca ve a los jugadores fuera de lo que es el hábitat de un partido oficial los ve pues los ve funcionar los ve entrenar de una manera pues diferente a lo que es un partido de fútbol y lógicamente pues todo es bonito conocer todas las sensaciones todas las circunstancias por las que atravesa un jugador yo creo que siempre agrade y siempre es bonito aparte de la diferencia que hay entre venir a ver un partido y ver un entrenamiento Esto es mucho más calmado y tranquilo Sí, Iván, dime Fijaos por lo que decías del optimismo y de lógicamente las ganas que hay de vivir este mes de enero y de toda la temporada que resta por delante una vez finalizado el 2019 del centenario decíamos anteriormente que se estaba abriendo también la parte de anfiteatro me giro ahora en lugar de mirar hacia el césped hago lo propio con la grada y la realidad es que está toda la tribuna llena y no solo eso sino que además se han repartido banderas con el logo del centenario también a la entrada de Mestalla y la imagen ha sido muy bonita cuando pasaban los jugadores en esta primera parte del entrenamiento en la carrera continua con Juan Monar el preparador físico al mando del equipo pues toda la grada puesta en pie mostrando la bandera del centenario que al final no deja de ser esta la última cita del conjunto valencianista en el feudo de la avenida de Suecia en este 2019 pues sí ese penúltimo entrenamiento del año porque mañana el equipo va a trabajar por la mañana pero este día tan especial y además Richard lo comentaba a la entrada aprovechar una fecha y un acto como este como es un entrenamiento a puertas abiertas para unarlo con la campaña que está llevando a cabo el club de Sentiment Solidari con acciones benéficas y con acciones solidarias hoy por ejemplo colaborando con Cruz Roja con la posibilidad de que los aficionados que hoy están aquí presentes hagan su aportación a la Cruz Roja pues eso todavía es más de destacar teniendo en cuenta pues esa situación también en estas fechas especiales en las que nos encontramos y dirigida hacia un público como son los más mayores es que es lógico es que es evidente la presencia del Valencia en este tipo de actos es casi obligada yo creo que una institución como el Valencia se tiene que ver inmersa en situaciones de estas y en casos de esto yo creo que tiene que ser de los pioneros y de los primeros que se ofrezcan y así lo hace yo creo que el respaldo que le está dando a este tipo de actos y sobre todo la atracción que tiene sobre la afición lógicamente siempre es buena para cualquier causa y para cualquier institución esta vez es para la Cruz Roja pues lógicamente la que saldrá beneficiada son la Cruz Roja ojalá se pudieran hacer muchos más actos así ¿no? a lo largo del año pero bueno más vale uno que ninguno y el club los hace y por ejemplo ahora luego incluso también hablaremos de lo acontecido el pasado día 28 dentro también de esta campaña de Sentiment Solidary con lo que fue la primera gala campeones con la colaboración de la asociación de futbolistas del Valencia Club de Fútbol ese concierto benéfico con los fondos recaudados destinados para el equipo de Eibol del Valencia Club de Fútbol que entrena y dirige nuestro querido Miguel Ángel Bosio pero Iván acaban de realizar nuestros jugadores esos ejercicios de calentamiento y ahora me parece que se van a dirigir a los habituales rondos es algo que gusta y mucho y que da pie también a la broma y a los piques sanos dentro de la plantilla exactamente además un día como hoy también que vuelven de las vacaciones ya tocan balón ahora mismo después de los ejercicios de calentamiento y la verdad que se ven caras sonrientes caras también de querer disfrutar no solo del entrenamiento lógicamente de volver a tocar el balón sino de toda la gente que ha venido hoy porque no es un entrenamiento habitual como decíais la gente el aficionado valenciarista se mete en el día a día en la interioridad de los entrenamientos de la primera plantilla que ya no es habitual en el mundo del fútbol en general y ahora mismo después de esos estiramientos ejercicios también de carrera continua pues empiezan los rondos se colocan en dos rondos por ejemplo ahora mismo están pagando en el primer rondo por ejemplo futbolistas del filial como es Carlos González que está en el equipo también Rodrigo Moreno pagando persiguiendo la pelota en este primer rondo y en el segundo el turno es de Daniel Bass y de Coquelán que es a los que les toca morder para correr y robar así que bueno la situación es esa y ahora mismo pues ya digo disfrutando la gente porque además se han acercado aquí han hecho los ejercicios de calentamiento en la parte más cercana a la grada central del estadio de Mestalla y ahora se han aproximado aquí a la tribuna y están pudiendo disfrutar de primera mano muy cerquita los aficionados del Valencia la gente no para de entrar no, no, no la tribuna está completamente llena ¿verdad? tú que tienes esa visión completa y ahora lo que se está llenando es la zona de anfiteatro sí, fíjate en tribuna completamente llena y además desde minutos antes de que arrancara este entrenamiento con muchas pancartas con muchas banderas y apenas veo uno o dos asientos libres que igual es porque están pues en el baño o pillando algo de la cafetería y sí que es verdad que como decís la zona de anfiteatro empieza a llenarse sobre todo la zona de anfiteatro central y lateral aparte de los sectores 4,17 y 4,16 y la realidad ya digo que la gente sigue entrando por los diferentes vomitorios y sigue la ilusión con este entrenamiento que ya ha arrancado hace apenas 15 minutos pues aquí estamos viviendo en directo a través de VCF Media para todo el mundo en la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol y nuestra página web también disponible la radio como siempre VCF Media Radio para todos vosotros para que nos podáis seguir pero hoy os recomendamos que nos sigáis a través de la aplicación y de la página web para que por ejemplo podáis ver el maravilloso aspecto que presenta en esta jornada de entrenamiento a puerta abierta el estadio de Mestalla con nuestros aficionados con nuestros seguidores con los más pequeños y con nuestros jugadores siendo partícipes de esta penúltima sesión de trabajo del año 2019 ayer el equipo regresó a los entrenamientos y hay que pensar ya también en lo que viene por delante en primer lugar el partido frente al Eibar luego profundizaremos Richard y comentaremos situaciones de actualidad pero antes que nada Iván ya que el equipo regresó ayer por la tarde vamos a contarle a la gente que está pendiente de algunos nombres propios por ejemplo si está Kevin Gameiro si está Maxi Gómez cómo están en definitiva jugadores que tenían que regresar por estas fechas para sumarse a la dinámica del grupo yo estaba contando uno por uno y son veinte solos pues si alguien falta cuéntanos si es lo que decimos mira por ejemplo la Kevin Gameiro está siendo uno de los que está persiguiendo el balón en el segundo de los rondos y efectivamente también tenemos por ahí a Maxi Gómez el delantero uruguayo que ya decimos que al final formaban parte un poco de los objetivos que había para el mes de enero para la vuelta de las vacaciones de recuperar de lesión porque en los últimos partidos ha habido bastantes bajas en la zona de arriba y ya decimos ahí tenemos por ejemplo a los dos nombres propios del gol que esperemos que vuelvan a ser protagonistas ahora mismo ya digo en este segundo rondo en el que están Dani Parejo está Denis Cherisev que también regresó hace poco con Chaume Costa con Dovia con Carlos Soler en ese rondo y en el otro ya digo pues también presentes Rubén Sobrino Ariel Paulista incluso Vicente Esquerdo que recientemente pues también está yendo con la primera plantilla Rodrigo Moreno Ferran Torres Ezequiel Garay Thierry Correia Diakabí incluso que está siendo objeto de algunas risas durante estos rondos así que ya digo sí que son dos protagonistas en este entrenamiento y nos congratulamos por ello tanto Kevin Gamiro como Maxi Gómez y Rodrigo Moreno que abandonó el partido frente al Valladolid en su segunda mitad por una sobrecarga buenas noticias por lo tanto recuperar efectivos en parcela ofensiva Richard el otro día en el partido ante el Valladolid veíamos como estaba disponible tan solo Rodrigo Moreno y Rubén Sobrino además de Manu Vallejo que precisamente fue el que se estrenó como valencianista marcando el tanto del empate pero tuvo que abandonar Rodrigo Moreno el encuentro en la segunda mitad las lesiones y ver como poco a poco se vacía la enfermería también podemos considerarlo como un regalo de estas navidades y que regalo tan importante y además porque van a ser necesarios ahora esas prontas recuperaciones yo creo que estos poquitos días de descanso pues le va a venir muy bien a algunos jugadores porque llevaban una sobrecarga de partidos importante y porque lógicamente si no quieres bajar el tren de la competición tienes que tener o por lo menos contar con todos los efectivos es muy difícil siempre tener poder contar con todos los efectivos pero lógicamente el ir recuperando te hace tener más optimismo porque lógicamente ahora pues te viene el partido de de sábado después te viene la supercopa y a partir de ahí pues lógicamente abre una cadena de partidos que cuantos más jugadores hayan disponibles pues mucho mejor porque hablamos del regreso de la liga de la supercopa que viene a continuación la entrada de la copa del rey donde defendemos título o sea decir un 2020 espectacular por delante los rondos Richard tú eras de los que pagabas mucho tú yo creo que los primeros años igual pero luego el centro lo pisabas poco como veterano y capitán no me gustaba pagar la verdad y si pagaba intentaba hacerlo lo más corto posible porque vamos no no eso de pagar y que se cachonde como que no gusta mucho además en un día como hoy delante de todos nuestros aficionados lógicamente aquí uno puede ver la diferencia y la calidad que hay entre un jugador profesional y los amigos que a veces se juntan para hacer este tipo también de situaciones que sacan las risas la sorna la carcajada del grupo pero como disfrutan también con estos momentos los son los quizás creo que es el momento de los entrenamientos más distendidos en los que aparte de que entras en calor por muchas por muchas circunstancias porque ya el cuerpo después de una primera fase en la que ya empiezas a mover el cuerpo lógicamente pues este entras en contacto con el balón y pues ya acabas un poquito de calentar y si encima te llevas alguna rascada o una patadita pues ya ya estás dispuesto para lo que viene después la parte de después que me imagino que serán partiditos cortos con tiros a gol y pues bueno lo que le gusta a un futbolista y Vitor decías lo de la calidad que se nota en diferencia con el típico rondo de aficionados al final hay muchas formas y distintos tipos de rondos en este caso están jugando pues al primer toque con dos hombres en el centro y la verdad que la velocidad del balón es bastante considerable ya digo pues incluso con alguna delicatessen que dejan algunos de los jugadores te diría que incluso los centrales han probado también a tirar el caño de acaví la gente pues ha reído y ha sonreído con esa opción la verdad que es uno de los más risueños también de la plantilla y bueno pues ya digo se demuestra la calidad en este verde de Mestalla y aparte que se note la calidad un caño en un rondo te marca el entrenamiento se nota la alegría que existe dentro del grupo cuando los resultados van bien cuando todo todo funciona cuando los resultados te acompañan lógicamente cuando tú juegas una pachanguita de estas un rondito de estos te da lo mismo pagar no pagar pero lo que está claro es que te ríes de alguna manera aumenta aumenta la armonía dentro del grupo y más allá de que te peguen alguna tarascada pero es bueno es bueno porque esto esto acompaña acompaña lo que es la dinámica del grupo la importancia del bloque del equipo además se nota en los gestos como se ríen como se cachondean como uno se ríe del otro del otro bueno pues eso eso es lo bonito y que al final se reflejan en los partidos sobre el término del juego que también es importante cuando uno ve como los jugadores sonríen disfrutan se ríen entre ellos se pican siempre dentro de la deportividad luego eso es competitividad dentro de un partido y que además que tiene su finalidad es que mucha gente dice es que jugar un rondo es que esto ¿esto para qué sirve? pues esto sirve para de alguna manera afilar un poquito la técnica individual porque jugar a un toque con dos que pagan dentro pues tampoco es fácil ahí aquí se nota la verdad los que son un poquito troncos y los que no y los que son un poquito mejores y haría falta el VAR también Ricardo porque hay una disputa de no, no, yo no la he tocado no paga él y bueno pues también forma parte ¿no? quien se mete quien no se mete ¿verdad? lo malo es que cuando el pase no era bueno cuando pagas mucho y te picas y estás dentro pagando pues lógicamente ya vas como un poquito ciego y dices ya estoy cansado ya de que se rían de mí ¿no? voy a meter una patada a uno que lo voy a levantar es así es así ahora precisamente ha ido Javi Miñano el preparador físico del Valencia Club de Fútbol a decir hasta aquí señores por cierto Javi Miñano que estaba dialogando antes con nuestro entrenador Albert Celades y por lo que decíamos del buen rollo el buen ambiente y pues esa conexión que ha habido desde el primer momento entre la plantilla y el cuerpo técnico ahora vemos por ejemplo Albert Celades charlar con uno de nuestros futbolistas creo que es con Carlos Soler y antes durante los estiramientos también estaba el entrenador dialogando con los jugadores y su habla de confianza de proximidad y de lo que vemos reflejado sobre el treno de juego y en las palabras tanto de la plantilla como del cuerpo técnico pues ese buen ambiente que hay que ayuda y mucho a ver el nivel que estamos viendo del equipo La verdad es que Celades le ha dado al equipo con el diálogo con esa imagen de sensato de tranquilo de saber de saber conducir las situaciones de una misma manera siempre gana el equipo o no gana el equipo lógicamente eso le beneficia al grupo le beneficia porque sabe que están dirigidos por una persona sensata una persona que ve el fútbol rápido que no distingue no hace distinciones enormes entre ellos que los trata por igual a todos y eso lógicamente beneficia en muchísimo más de lo que la gente cree al funcionamiento diario y semanal de una plantilla de fútbol ¿Qué están haciendo ahora nuestros jugadores una vez finalizado el rondo Iván? Están ya sobre el treno de juego empezando los primeros movimientos con balón carreras metiéndole ya intensidad a la sesión de trabajo Sí, correcto empiezan ya los desplazamientos los envíos también en largo ya poco a poco pues conforme han cogido ese momento de calentamiento y el tono físico para evitar también pues con cierto frío porque ya digo que hay algunos jugadores que portan algunas bragas te diría que incluso Coquelán lleva dos una para el cuello y otra para la cabeza y bueno pues también para evitar después de las vacaciones que hubiera cualquier tipo de problema muscular ha sido intenso el calentamiento y ahora mismo pues con desplazamientos en largo con conducciones en varias filas e intentando ocupar todo el espacio todo el largo todo el ancho del estadio de Mestalla para ya digo empezar a también darle un poquito más de ritmo a esta sesión de entrenamiento los que llevan una sesión diferente hasta el momento luego veremos si se unen o no que seguro que sí son los guardametas que tampoco han participado en los rondos ellos llegan su trabajo específico un calentamiento mucho más intenso ahí vemos tanto a Chao Medomene como a Jasper Cilesen también recuperado y es buena noticia aunque yo trabajo con normalidad en la previa del choque frente al Valladolid y junto a ellos también por supuesto el recientemente renovado Cristian Rivero Iván si están los tres están los tres como decía ha sido un poquito más intenso su calentamiento ahora mismo pues en la parte izquierda si miramos desde la tribuna del estadio de Mestalla con los tres porteros actuando con la misma intensidad que como decías en relación a Jasper Cilesen es una gran noticia tanto con Chao Medomene como con el propio cancerbero neerlandés como Cristian Rivero siendo entrenados también yo creo que como decías apartados del grupo veremos si conforme pasa la sesión se unen no han formado parte de los entrenamientos de los rondos pero sí que están también pues todos los aficionados pendientes de la evolución de los tres porteros en esta sesión de entrenamiento tan especial de este 30 de diciembre el trabajo específico también de los porteros este de diciembre fuu 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 eso es el 25 ¿no? 25 de diciembre pero bueno cualquier fecha es buena para un villancico todavía vale si estamos felicitando el año prácticamente hasta que llegan fallas de verdad hasta la primera mascleta aquí en Valencia la gente está felicitando el año ya primeros de marzo es cuando cambia el asunto en este especial entrenamiento a puertas abiertas que te estamos contando en WCF Media para todo el mundo a través de la aplicación oficial nos puedes seguir y también a través de la página web ya sabes si nos estás escuchando a través de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol a través de WCF Media Radio hoy más que nunca te recomendamos que este especial entrenamiento puertas abiertas Sentiment Solidary lo disfrutes lo vivas con nosotros para ver en directo la sesión de trabajo de nuestros futbolistas a través de la aplicación y de la página web del Valencia Club de Fútbol con un grandísimo ambiente en las gradas con esta zona de anfiteatro a la que sigue accediendo la afición del Valencia Club de Fútbol y también Iván hay que decir que los hoy aquí presentes al margen de los que ya se han llevado su bandera del centenario que se esperen al final de la sesión porque igual hay sorpresas Sí, exactamente suele ser habitual este tipo de sesiones navideñas porque al final también esto lo que podemos ver hoy es una cantidad notoria de niños que forma parte de la ilusión que comportan estas fechas y que además también en el fútbol pues en otros países sí que es verdad que hay partidos hay liga aquí no es así y por tanto estas sesiones de entrenamiento pues ayudan también a aproximarse a los niños y como suele ser habitual ver sorpresas así que la gente que esté escuchando WCF Media Radio que lo esté siguiendo también a través de la app aunque esté en el estadio de Mestalla o algún familiar que esté en casa y quiera comunicarse pues ya digo que se esperen lógicamente es verdad por ejemplo que vemos muchos aficionados con pancartas pidiendo camisetas pidiendo incluso los guantes de Chaume Domènech algunas de las pancartas se repiten hasta en tres ocasiones por ejemplo he ido por aquí a Ferran Torres a Rodrigo Moreno va a ser complicado en este caso que pueda cumplirse todo ese cupo de entrega de camisetas pero bueno aún así veremos si hay algunos agraciados y antes de Reyes todavía quedan unos días para llegar ese 6 de enero pero pueden llegarse algún regalito a casa seguro que sí un presente adelantado y el que no verdad Richard la carta a los Reyes Magos que están siempre atentos y más que nunca para los valencianistas para los que quieran por ejemplo la camiseta de Puma la primera equipación la segunda la negra que a mí particularmente me gusta y mucho incluso la alternativa la azul verdad tú luciste la azul incluso esta del entrenamiento la del entrenamiento es preciosa yo la tengo fue la primera que adquirí tengo que reconocerlo nada más salió yo también la tengo estuvimos viviendo también aquí a través de VTF Media en directo lo que fue la presentación de las equipaciones de la presente temporada la llegada de Puma al Valencia Club de Fútbol el fútbol es de los valientes y ahí está el regreso de Puma como marca oficial del conjunto valencianista Puma que tú la luciste en su época y que precisamente te hablaba yo también correcto y esa equipación con ese tono azul que en su momento ya lució el Valencia Club de Fútbol la verdad que es bonita a mí me gusta es bonito por el tono por el color la vistosidad ese color es llamativo sí es un color apagado sí un poco difuminado pero sí la verdad que sobre todo elegante yo creo que es elegante que es lo que procede y ya va de todo estamos en una época ahora ya de de euforia pero de elegancia a la vez no se tienen que pelear entre ellas que son 100 años que son 100 años y hay que lucir re guapo pero todo lo que lleve el escudo del Valencia Club de Fútbol nos encanta como lo están luciendo por ejemplo nuestros jugadores en esta sesión de trabajo en este entrenamiento a puertas abiertas para quién son los aplausos ahora Iván que escucho en esa zona de tribuna del estadio de Mestalla de nuestros aficionados bueno pues lo que vemos ahora es un poco también lo que comentábamos anteriormente las risas también por parte de los aficionados los aplausos por algún gesto técnico que sea de envergadura o bueno simplemente anecdótico porque veíamos por ejemplo como se reía también Daniel Vaz ante una acción anterior vemos incluso también la gente muy pendientes de los porteros y precisamente los aplausos que eran para Chaume Domene después de una gran parada en esta sesión de entrenamiento en esta ya digo portería que no es la portería habitual de Mestalla sino que es una supletoria en la que están entrenando ahora mismo los tres porteros del Valencia al que veo bien es a Cherisef lo veo completamente recuperado al igual que Rodrigo Gameiro no los que vemos es verdad que todavía no ha cogido mucha intensidad la sesión pero lo que vemos hasta ahora todo el mundo entrenando con normalidad al mismo ritmo y pensando también en lo que viene por delante que es un mes de enero de Aupa pero al mismo tiempo también lógicamente muy ilusionante que importante es recuperar efectivos la enfermería del Valencia Club de Fútbol queremos dejarla con la puerta cerrada y echar la llave y no tener que abrir esa enfermería en lo que resta de temporada porque más que nunca en estos últimos dos meses yo creo que se ha demostrado la importancia de la plantilla del fondo de armario de tener 23, 24 25 jugadores con la participación incluso de los del filial como si ha ocurrido con el debut por ejemplo de izquierdo con el primer equipo la confianza en todos y cada uno de los hombres y que todos van a ser importantes en los meses que restan de competición porque Richard tenemos por delante cuatro competiciones cuatro competiciones además yo creo que hay que añadirle todo esto la tranquilidad que otorga el míster con sus decisiones y sobre todo con sus actos yo creo que ante esa tesitura de la falta de delanteros lógicamente el conceder el conceder ese privilegio no el privilegio sino la exigencia la necesidad por la situación pero tirar mano de Rubén Sobrino y de Manu Vallejo y que hayan respondido como han respondido lógicamente le confiere esa confianza que tiene que dar un entrenador a cualquiera de los jugadores de la plantilla por lo tanto ahí está demostrando que no no hace distinciones enormes ¿no? entre ellos o sea tú estás para jugar se te necesita para jugar te pongo para jugar yo confío en ti y a partir de ahí pues lógicamente lo que tú puedas aportar o lo que puedas pero es importantísimo yo creo que esa confianza que hay dentro del grupo te llames como te llames eso es muy importante el no hacer distinciones dentro de una plantilla más allá de que cada uno tiene tiene un rol y tiene un caché dentro de la plantilla por años por experiencia por calidad incluso pues no es tan no es tan enorme como a lo mejor en otras plantillas y lo importante que es la respuesta precisamente de los futbolistas porque al final hemos visto la participación de Manu y la recompensa del gol Rubén Sobrino también con un gran esfuerzo otro día frente al Valladolid consiguiendo un punto muy importante aquí en Mestalla para que el Sevilla no se llevase el triunfo la participación de Esquerdo y su sacrificio en los últimos minutos y además sabiendo a sabiendas de que lógicamente cuando Gameiro Rodrigo estén bien Maxi Gómez esté bien lógicamente cuentan con menos posibilidades de ser titulares pero ahí están ahí está su trabajo ahí está a veces el saber esperar es el mejor trabajo que tiene un jugador que no suele jugar bueno pues ahora seguimos con lo que es también la actualidad y las posibles novedades que pueda presentar el equipo de cara a los próximos choques pero tenemos que marcharnos a pie de campo porque como decimos este entrenamiento de hoy 30 de diciembre a puerta abierta tiene también su marco dentro de la acción solidaria déjame que te disculpe un momento que te interrumpa cuéntame cómo despierta la pasión qué intensidad le mete Chaume a todos los entrenamientos pero es que es igual en un partido y en un entrenamiento y eso es lo bueno pero es que además es que contagia a sus compañeros te acuerdas el dueto que teníamos con Palop y Cañizares siempre se ha dicho y se ha dicho muchas veces que realmente el que le dio el que le largó la vida deportiva a Cañizares fue el propio Palop porque trabajaba con una intensidad y se tomaba hasta los entrenamientos de una manera que lógicamente obligaba a Cañizares a estar como mínimo o a hacer lo mismo que hacía Palop pero como vive los entrenamientos como trabaja los entrenamientos vive de igual manera los partidos cuando no juega servidor que está al lado del banquillo del Valencia y los gestos que tiene para los compañeros y siempre animando y siempre felicitando y cuando está mal el jugador o cuando el equipo está mal es el primero que sale y les ayuda y les anima y les felicita es que Richard y tú has llevado el brazalete del Valencia es un capitán este tipo de gente este tipo de gente es lógicamente es muy difícil que haya mucha gente como él pero a este tenemos que cuidarlo tenemos que mimarlo y tenemos que mantenerlo como sea porque este es de los que echan raíces y de los que después van enseñando a las próximas generaciones lo que significa este club y el cómo se tiene que querer a un club su profesionalidad por encima de todo con su merecida renovación recientemente a finales de este 2019 al igual que se ha producido la última de ellas la de Carlos Soler y decía yo antes de este apunte de Ricardo Arias en torno a lo que es Chaume Domènech que este entrenamiento a puerta abierta tiene también su vertiente solitaria dentro de la campaña Sentiment Solidari hoy la presencia de nuestros aficionados aquí en el estadio de Mestalla permite que siempre de forma voluntaria se pueda hacer la aportación de nuestros seguidores en este caso Iván con donaciones a Cruz Roja con esa campaña destinada a lo que es el acompañamiento en salud constante y envejecimiento saludable es decir destinada a los más mayores pero creo que estás con protagonista porque estás con la presidenta de Cruz Roja en Valencia Sí, protagonista de excepción por lo que decíamos que hoy es un día muy importante no solo en el plano deportivo sino lógicamente también en el plano solidario y en esa función Cruz Roja Valencia guarda ya digo un especial protagonismo y un papel muy importante y estamos con Nieves 2 que es la presidenta en este caso de Cruz Roja Valencia y en un día tan importante pues creo que es muy importante tenerla Hola Nieves ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días muy importante muy importante y estamos muy agradecidas muy contentos por toda la labor que nos aporta el Valencia Club de Fútbol con los que colaboramos casi semanalmente en diferentes ventanas y en diferentes eventos y a mí se me estaba ocurriendo en este momento tan emocionante que el color rojo de Cruz Roja y el color naranja del Valencia pues tienen algo en común la solidaridad los valores del deporte en este caso se ven muy bien reflejados por la gran ayuda que nos prestáis a todos nuestros proyectos proyectos que van desde los niños aprovecha estas fechas de Navidad tan importantes para vivirlas en familia para reforzar los lazos familiares la amistad que hay muchos niños y niñas que no tienen en esta Navidad suficiente alimento están malnutridos o les falta una comida al día allí está Cruz Roja ayudando para con personas mayores que en este momento sabéis que hoy el día lo dedicamos toda la acuestación de aquí se va a dedicar a personas mayores pues las personas mayores que viven solas necesitan mucha ayuda y ahí está Cruz Roja entonces unimos vuestra mediación la del Club de Fútbol del Valencia o Valencia Club de Fútbol que nos da que nos aporta a Cruz Roja y en definitiva a la ciudadanía sois los mediadores gracias a vuestra popularidad y a vuestra solidaridad nosotros podemos hacer recoger a veces alimentos a veces dinero como en este caso de hoy para ser nosotros los portadores a los ciudadanos que lo necesitan a los niños y niñas a las personas mayores a las personas inmigrantes a todos los colectivos desfavorecidos excluidos o en riesgos de exclusión y en este sentido agradecemos mucho a Valencia Club de Fútbol que nos ayude en nuestra tarea son muchas las tareas que hacéis y la sociedad también lo agradece pero hoy en particular estamos viendo como se han llenado las gradas del estadio de Mestalla para poder presenciar ese entrenamiento un entrenamiento con un componente solidario también esa campaña Sentiment Solidario en la que también habéis dedicado grandes esfuerzos claro la campaña de hoy está expresamente dedicada a la soledad de los mayores nosotros tenemos varios proyectos uno de ellos os lo vamos a explicar más a fondo pero tenemos varios proyectos pues por ejemplo para que las mayores que están solos o solas en este caso hay más solas que viven en edificios que no tienen ascensor llega un momento de subida que no pueden moverse porque salvar unas escaleras es muy complicado entonces allí está Cruz Roja a veces tienen que bajarlos con una silla oruga a veces simplemente les ayuda así corporal les ayudan a bajar piensa por un momento que puede ser cómo puede ser cómo puede vivir una persona que está sola que no puede bajar a la calle a comprar a la peluquería a la farmacia a montones de cosas no puede y esto es no está allá lejos en África eso está aquí en la ciudad de Valencia y en el centro de Valencia no sólo en los barrios periféricos está dentro en el barrio del Carmen hay muchas personas mayores en estas situaciones ese es un proyecto es un ejemplo el otro ejemplo pues puede ser personas que que no tienen ninguna relación social entonces voluntarios y voluntarias acuden todos los días les dan un paseo les acompañan los unen les hacemos charlas de de alimentación saludable les hacemos charlas de vida saludable de envejecimiento saludable y bueno sobre todo el objetivo fundamental es que se junten que vivan un poquito en común y que hagan sociedad que es al fin y al cabo la persona sociable y esa es la parte fundamental imagino que mientras la gente entraba que tenía la posibilidad de ya digo pues donar también participar en esta en esta causa estaba usted pendiente ¿cómo ha visto a la gente que venía aquí a ver este entrenamiento de solidaria en estas fechas? pues bastante he visto bastante aportación luego claro no he estado mucho tiempo viendo la la acuestación pero sí que he visto que las banderas estas que se daban por la aportación había muchas cuando se han hecho las fotos del campo sí que aparecía mucha gente solidaria ya no importa la cantidad que se haya aportado pero sí la cantidad de gente que ha aportado y en este sentido pues damos las gracias a todas las personas que han aportado y sobre todo al Valencia que nos da la oportunidad de que nos vean de que sepan lo que hacemos de que sientan lo que hacemos porque Cruz Roja se ve mucho pues ahora mismo en el campo de fútbol tenemos tres o cuatro personas una ambulancia afuera para una emergencia posible o en cualquier evento pues en las fallas en las playas ahí está Cruz Roja pues salvando vidas digamos esa es una parte muy visible de Cruz Roja pero la parte más de trabajo directo con las personas que sufren y hay muchas personas que sufren y de unas u otras maneras las personas hay muchas que sufren ahí es donde queremos que se reconozca se conozca la labor nuestra y es precisamente en una situación como este evento cuando no solo es ya lo que se da o lo que se aporta en la hucha es que se nos conozca esa es la parte y en ese sentido es en el que tenemos que agradecer muy mucho al Valencia a estos campeones de Valencia de la Copa del Rey y casi futuros campeones de Europa por lo que veo pues que son campeones en la solidaridad y esta es una palabra que ya está muy muy sobada pero bueno entendamosla bien y que cobra sentido en estas fechas en estas fechas es claro cobra sentido bueno yo no sé si te diría que la que cobra en estas fechas en estas fechas se pone de moda lo que pasa es que todos los días todos los días es necesaria la solidaridad y nosotros gestionamos digamos somos los mediadores entre la solidaridad de este equipo o de cosas similares somos los que portamos esa solidaridad y la trasladamos directamente a las personas porque no todo el mundo puede estar tocando y ayudando a las personas posiblemente nosotros tenemos socios en Cruz Roja muchos socios gracias a esos socios se hacen determinados proyectos que ayudan a las personas porque es una forma de ayudar y de participar con solidaridad y en este caso pues es económica y en el caso de del Valencia lo que le agradecemos es que nos dé una ventana casi cotidiana para para mostrar lo que a lo que nos dedicamos y también y sobre todo lo que la gente necesita de las ayudas tanto institucionales como personales como como de todas las entidades que nos dedicamos al apoyo a las personas vulnerables pues Nieves un placer tenerte con nosotros que nos expliques cómo funciona Cruz Roja y gracias también por la labor que hacéis en la sociedad pues gracias a vosotros y el año que viene más exactamente el año que viene como decía Nieves también todos los días Víctor desde aquí desde el césped del estadio de Mestalla en este día tan deportivo tan ilusionante pero también tan solidario del Valencia Club de Fútbol y nos encanta y el Valencia siempre está al lado de los que lo necesitan y el Valencia lo está demostrando en la jornada de hoy pero sobre todo lo estáis demostrando vosotros aficionados con vuestra presencia aquí y colaborando como decía la presidenta del Club Roja en Valencia Nieves Dios la importancia de que la gente sea consciente de la necesidad de ayudar a aquellos que más lo necesitan y a nosotros pues nos alegra nos encanta y además que lo hagáis vosotros los aficionados del Valencia Club de Fútbol una sesión de trabajo una sesión de entrenamiento que ahora sí Iván está teniendo ya su parte más vistosa para nuestros seguidores con trabajo de posesiones con una especie de porterías con esas postas puestas que forman una especie pues eso de portería para que nuestros jugadores triangulen y marquen los primeros tantos un juego de posesión efectivamente pero con finalización que se solía decir con seis porterías en diferentes sitios pues bueno se supone que un grupo de ataque hace tres porterías y el otro hace otras tres y además para dar amplitud al campo porque no son espacios reducidos sino todo lo contrario prácticamente el espacio desde la línea medular del terreno de juego hasta la línea del área grande de la parte derecha del terreno de juego mirando desde tribuna ya digo ocupando todos los espacios también para ese juego de posesión al que hacía referencia con varias porterías y con esos dos equipos tanto el equipo con la casaca de entrenamiento como el que porta también el peto ahí tenemos un nuevo gol del Valencia de Carlos González presencia también de nuestros canteranos en el primer equipo todas las aportaciones de Albert Cedral la confianza en los más jóvenes con la presencia en las sesiones en los partidos también como hemos visto el debut de izquierdo y ese año que está teniendo por ejemplo un hombre que está creciendo de una forma espectacular como es el de Follos como es Ferran Torres Richard la verdad que es importantísimo por muchas cosas por muchas circunstancias primero porque está claro que las sensaciones y sobre todo las decisiones que toma el entrenador sin pensar en si eres del filial o no eres del filial que se puede contar con los jugadores del filial lógicamente a los jugadores del filial mucho más que a nadie jugar con ese optimismo y esa ilusión y esa esperanza de que en cualquier momento el entrenador del primer equipo te puede contar contigo y te va a subir y te va a subir eso te hace te hace actuar de una manera totalmente diferente y tomarte la temporada de una manera diferente te hace crecer mucho más rápido porque 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 ves que pueden contar en cualquier momento contigo cualquier necesidad eventualidad del primer equipo pero sobre todo y lo más importante yo creo que es el que los jugadores que estén en el filial o incluso los que pueden venir en temporadas en próximas temporadas lógicamente eso va en beneficio del club del primer equipo y del filial porque así como antes los jugadores decían es que me da lo mismo estar aquí que marcharme prefiero marcharme por aquí no tengo ninguna esperanza no voy a poder veo que tengo imposible el paso ese o ese salto al primer equipo y sin embargo ahora jugadores jóvenes no dudan en venir aquí no lo dudan porque saben que aquí hay gente que mira para abajo y que en cualquier momento te suben para arriba y eso es muy bueno es muy bueno porque la gente ya no se quiere ir la gente se quiere quedar incluso la gente quiere venir y eso es importantísimo para el futuro de una entidad como el Valencia y luego al margen estos chavales que trabajan y que entrenan en ocasiones con el primer equipo y la calidad que tienen y la calidad que tienen para estar en la academia del Valencia Club de Fútbol tienes que tener calidad eso vamos va pues en el ADN de la cantera del Valencia Club de Fútbol pero también imprimen de una exigencia y una competitividad la sesión de trabajo que va en beneficio del grupo porque ellos lo ven como una oportunidad de estar trabajando con el primer equipo y de querer agradar al cuerpo técnico y eso al final beneficia al rendimiento y al nivel de trabajo de una sesión como por ejemplo la de hoy sí porque ven que bueno que son añadidos o sumados a estos trabajos diarios lógicamente esto a un chaval de 18, 19, 20 años pues le hace despertarse de otra manera por las mañanas en su casa es que me voy a entrenar con el primer equipo es que tengo la posibilidad de mostrar mis virtudes y eso te hace como futbolista te hace agrandarte sentirte de otra manera el ver que que estás ya cerquita de ese último paso para poder disfrutar de todo esto que están disfrutando ahora los chavales de la academia yo creo que es el mejor el mejor ejemplo de que el trabajo que se está haciendo se está cumpliendo y sobre todo que te alberga la esperanza esa de que de que esto no para de que esto sigue funcionando de que siguen saliendo jugadores de la cantera que cada vez hay más valencianos dentro de de ese grupo de elegidos y sobre todo el primer equipo porque creo que recientemente no se fue el último partido de liga creo que fue eran cuatro jugadores que habían en el once titular valencianos estaba Chaume estaba Gallá Ferrán Carlos Soler claro Chaume Costa Chaume Costa si al final hablamos de gente de la casa la factoría paterna la academia del Valencia Club de Fútbol que siempre ha aportado y ha sumado Iván acaba ejercicio momento para que los jugadores se refresquen después del esfuerzo realizado también lo notamos con el griterío de la afición y ahora sí que sí yo creo que va a llegar el momento álgido de la sesión lo que gusta lo que gusta los mini partiditos las porterías sí porque ya se ha colocado una portería en el centro del campo de esta forma pues podemos ver también el entrenamiento habitual yo creo que en estos días con partidos para que la gente disfrute para que bueno también haya los propios piques ¿no? también dentro de de la plantilla porque ya digo es un partido de entrenamiento pero que están viendo un montón de aficionados y efectivamente es tiempo ahora para refrescarse para cambiar también las postas por parte de los miembros del cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol y los gritos que decías han venido motivados porque como ha finalizado la sesión o al menos esa parte de la sesión han empezado los futbolistas a lanzar la pelota desde el centro del campo buscando la portería algunos han conseguido marcar gol de ahí pues se ha celebrado y en otros pues se ha quedado simplemente en la lamentación del UBI ahora tenemos partido a mitad campo eso es se ensancha se ensancha la zona de trabajo pero aparecen las porterías que es lo que le gusta a los jugadores la finalización ¿verdad? porque realizar ese trabajo de posesión con postas está bien pero donde hay una portería el ejercicio es totalmente diferente porque ahora sí tienes que defender la portería y ahora ya van a ver ya van a ver entradas algo fuera de lo normal y con Chaume en una portería y Jasper Siles en la otra que por lo que decís también es una gran noticia aquí lo que se busca Iván lógicamente es son acciones rápidas y sobre todo buscar la portería rápidamente y el remate remate continuo y fíjate que no es simplemente el partido en el que se han puesto dos porterías sino que además se ha trazado pues tanto la línea del área de la portería supletoria como la del centro del campo así que bueno es un partido de fútbol pero en campo pequeño sí, correcto correcto sí, sí cuando te encuentras en esa situación que muchas veces se da en Mestalla con equipos que se repliegan todos en campo propio y a partir de ahí tienes que encontrar huecos como por ejemplo ahora trataban de hacerlo Ferran Torres con Kevin Gameiro fíjate la gente Iván como pide el penalti pide el penalti pide el penalti pide el penalti en el área del Valencia obviamente el Valencia porque está entrenando solo Valencia pero Ferran Torres y Gameiro que hacían esa combinación entraban en el área aquí no hay bar no, no aquí no aquí lo que hay son son muchos ATS muchos fisios pendientes de lo que pueda pasar son los que más sufren de los entrenamientos con esas situaciones de contacto es lógico y normal porque al final la intensidad propia de un entrenamiento de un equipo profesional pues da con circunstancias de golpes fortuitos que se puedan producir en diferentes tramos de la sesión de trabajo por cierto en el anterior ejercicio he visto muy bien a dos de los nombres propios de los que hablábamos anteriormente Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno que se han asociado a la perfección esa pareja que en 2019 ha dado tanto éxito al Valencia Club de Fútbol trabajando ya al 100% el francés al igual que Rodrigo Moreno y también Maxi Gómez pero sobre todo esa pareja que estaban formando Rodrigo Moreno Kevin Gameiro el hispano brasileño y el francés se conocen a la perfección es que las conexiones aunque no lo creas aparecen hasta en los viajes en el autobús y por supuesto las pachangas pues bueno pues se buscan se encuentran si tienen la suerte de estar en el mismo equipo lógicamente se disfruta mucho más porque es lógico que entre ellos se busquen los jugadores pero bueno también hay que fijarse en Gameiro en Rodrigo pues en Condovia en Coquelén en Parejo en cómo se juegan este tipo de partiditos y sobre todo la intensidad que le ponen es que eso es lo que se busca la intensidad porque aquí una cosa es lo que lo que se trabaja y otra cosa es lo que parece aquí se trabajan muchos aspectos a la vez es la presión es la conducción es el regate es el tiro es que hay muchos muchos ejercicios en uno y sobre todo a un nivel de intensidad muy alto a un nivel de intensidad muy alto lo que hace es al reducir el espacio es aumentar la intensidad y aún se puede reducir mucho más que entonces sería pues bueno pase del portero control y buscar rápidamente la portería mira ahí tenemos la posibilidad del tanto pero estuvo muy atento Jasper Ciles en el guardameto holandés otra de las buenas noticias en este entrenamiento de hoy 30 de diciembre el penúltimo del año entrenamiento a puerta abierta en el estadio de Mestalla que te estamos contando a través de VF Media y que puedes seguir a través de la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol y de nuestra página web estés en el lugar del mundo en el que estés si tienes mono de fútbol mono de Valencia Club de Fútbol tenemos el primer partido del 2020 ahí a la vuelta de la esquina será el próximo día 4 frente al Eibar para ello está trabajando y se está preparando nuestro equipo pues puedes seguir en directo porque te lo estamos contando todo además con esas imágenes gracias a nuestros compañeros de realización pendientes de todos y cada uno de los detalles que están aconteciendo también pendientes del gran ambiente que hay en la grada en la jornada de hoy no nos cansamos de repetirlo gracias a la afición del Valencia Club de Fútbol por la magnífica respuesta que han tenido en la jornada de hoy también acompañando y mostrando su vertiente solidaria con la aportación y las donaciones en la jornada de hoy a Cruz Roja mira, gol Richard el ruso siempre suma casi sin querer decías que estaba a muy buen nivel pues ahí lo tienes cuando no es una asistencia es un gol como en esta ocasión hasta de cabeza la verdad que es un jugador Dennis es un jugador siempre lo hemos dicho que es un jugador del que esperas siempre la sorpresa de lo que pueda ser capaz de hacer está echado de ser un jugador muy frío desangelado que desaparece mucho pero que cuando aparece siempre hace cosas importantes y encima además lleva ya unos cuantos meses en los que si no fuera por las lesiones estaba realizando un trabajo defensivo que lógicamente la gente los jugadores que juegan mucho más adelante es muy difícil de poder sobrellevar ¿no? el trabajar ayudar a su a su lateral al que juega por detrás de él y después tener que llegar para crear y originar ocasiones de peligro es una exigencia que muy poquitos jugadores son capaces de dar y sin embargo él aún a pesar de que es ruso y de que aparentemente es muy frío y tal pero es un tío que lo está haciendo a la perfección y cada vez se encuentra mucho mejor físicamente se le ve bien está en plenitud de de pues que tiene 20 ¿serisef? 26, 27 sí, va hacia los 27, 28 años está en plena plenitud de 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 estado físico ¿no? yo creo que está ahora en lo mejor de de la carrera ¿no? de su carrera mira otro que está en un momento de forma espectacular José Luis Gallagher el de Pereguera acaba de conseguir el gol Iván este es que lo que se diga de él ya es poquito ¿no? porque porque es un jugador top yo creo que ya ha entrado dentro de de ese merecimiento que te otorga el ser uno de los mejores jugadores que se lo ha ganado a pulso por supuesto porque primero porque su posición no es no es nada fácil y segundo porque los defensas pues suelen brillar mucho menos que los delanteros ¿no? pero los dos años que está teniendo José Luis es para recordarlo durante mucho tiempo porque yo creo que ahora ahora en estos momentos José yo lo consideraría entre los mejores cinco defensores del fútbol europeo mira tenemos contratiempo aparecen los que no habían aparecido hasta el momento el doctor Casani y el doctor Galiaga para atender un encontro de nuestros futbolistas que está atendido ahí sobre el rectángulo de juego Iván sí a ver si me ayudáis a acertar quién es porque estábamos aquí preparando la entrevista con Cruz Roja y hay una melé de hombres en torno al futbolista y es del equipo con Peto del Valencia Club de Fútbol estamos pendientes a ver de ya digo a ver quién es primer contra tiempo creo que es uno de los defensores Gabriel no me parece que es Diakaby Gabriel no es y Garay no Diakaby no porque Diakaby lo veo ahí a ver si ahora Magalá tampoco Garay está aquí es Condovia no está dentro de una melé con Dolby es el que está ayudando a levantarse a nuestro futbolista es Francis Coquelán sí es Francis Coquelán ese está en todos los líos el exterminador de plagas Richard que se pone de pie y recibe la ovación de Mestalla este está en todos los líos a este le gustan los líos más que un sarao pero este es de hierro va este es ha sido un acierto total en su contratación porque es un jugador serio es un jugador multifuncional yo creo que se le puede utilizar pero es que además es que siempre siempre te otorga un nivel alto puede que no sea el mejor pero que siempre está rayando una altura que es la que necesita el equipo y lo más importante que se reincorpora sin ningún tipo de problema nuestro futbolista para continuar con esa sesión de entrenamiento que está teniendo lugar ya en esa recta final pero nos decía Iván Herraiz nuestro compañero ahí a pie de campo que está con nuevos responsables de Cruz Roja y creo que ahora vamos a hablar precisamente esa acción a la que van destinadas a la que van destinados los fondos recaudados en la jornada de hoy a esa acción de acompañamiento en salud constante y envejecimiento saludable para los más mayores Iván Herraiz así es Víctor lo que decíamos estamos también con dos protagonistas más después de tener a Nieves Dios en este caso pues con Amparo Pérez Benajas que es una de las voluntarias también de este proyecto de Ramírez Raga también médico de familia porque nos van a explicar un poco son ambas también promotoras de este proyecto Sentiment Solidarity que hoy es protagonista en este estadio de Mestalla hola Remé ¿qué tal? muy buenas hola Amparo hola buenas bueno os iba a preguntar lógicamente por este proyecto en primer lugar si quieres te pregunto a ti Amparo para que nos expliques ya hemos hablado antes con Nieves pero cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto pues este proyecto tiene el objetivo detectar las personas que viven solas las personas mayores que viven solas en nuestra ciudad en Valencia ¿cómo las detectamos? pues con la ayuda de los médicos de familia el médico de familia detecta las personas que tienen soledad y que esa soledad tiene una repercusión en la salud de estas personas entonces el médico al hacer la detección también interviene la trabajadora social y la enfermera y les prescribe un programa de Cruz Roja en este caso puede prescribir un voluntario o alguno de los programas asociados En este caso Remey tú eres médico de familia ¿cómo lo detectáis en este caso? el hecho de que como decía en este caso Amparo pues se prescribe un voluntario para estar cerca de estas personas ¿cómo lo detectáis? Claro pues porque mira son personas ya muy vulnerables por la edad y porque tienen muchas patologías pero a esto se asocia que tienen algunos déficits muy importantes para atender a su propia salud el cuidado de la misma como por ejemplo puede ser que tienen problemas con la toma y el cumplimiento de la medicación aunque quizá no siguen las pautas de ejercicio físico que se les recomienda incluso de la dieta y indagando cuáles son las motivaciones lo que suele salir es que efectivamente no tienen este apoyo en su domicilio un apoyo familiar un apoyo de cuidadores suficientes entonces lo que nos cuentan es que se sienten solo la mayor parte del día eso hace que recurran más a los servicios sanitarios buscando y sintiéndose peor su estado de salud cuando realmente si tuvieron un poquito de apoyo alguien a quien comentarle sus dudas sus preocupaciones y sus tristeza se solventan muchos de esos problemas Y Amparo en este caso ¿cómo se puede colaborar para ser también uno de los voluntarios como es tu caso dentro de este proyecto? Claro la segunda parte del proyecto es crear una red de voluntarios solidarios en el barrio es decir que el proyecto va barrio por barrio barriada por barriada de nuestra ciudad entonces tú te puedes apuntar siendo voluntario y el voluntario a veces tiene diferente tipo de implicación hay voluntarios que hacen llamadas telefónicas otros que acompañan otros que simplemente nos están ayudando hoy aquí en el Valencia todo el mundo puede colaborar Imagino también Remey que a partir de la prescripción de este voluntario iréis notando la mejoría con el paso del tiempo Efectivamente mira lo que primero se nota es que se sienten como más seguros porque están más acompañados porque tienen una referencia porque no siempre pueden contactar o les parece que contactar tanto con el servicio sanitario no es el lugar más adecuado necesitan un intermedio quien les facilite quien les administre estos cuidados de una manera más adaptada a sus necesidades y a su situación incluso por ejemplo hay gente que no puede salir de casa simplemente porque tiene barreras arquitectónicas y el voluntario le acompaña y entonces vienen y te cuentan o llamas por teléfono y tienes conocimiento de que efectivamente han podido salir a la calle a tomar el sol tres días a la semana cosa que hacían meses que no lo hacían Amparo como promotora también del proyecto ¿notas que la gente se empieza a concienciar más con este tema? claro hay una acogida fenomenal nos ha sorprendido porque además el proyecto se diseña de forma que vayan a la par la gente que entra en el proyecto las personas mayores que entran y los voluntarios en el barrio de República Argentina ya tenemos más de 100 voluntarios y de 100 usuarios y la gente se incorpora a la par y entonces las personas están totalmente sensibilizadas nosotros hemos llegado a más de 3.000 personas de sensibilización directa en el barrio una acogida magnífica pues Amparo Remey como decíamos a Nieves gracias también por la labor que hacéis por la sociedad y nada continuar con el proyecto que esperemos que siga creciendo muchas gracias gracias a vosotros bueno pues los protagonistas también de Cruz Roja como decíamos en este día tan importante solidario aquí el Valencia Club de Fútbol colaborando de la mano del Cruz Roja la campaña Sentiment Solidari que lleva a cabo en estas fechas el Valencia Club de Fútbol el pasado día 28 con la colaboración también de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol en Eron City en Equinépolis tuvo lugar ese concierto solidario con los fondos recaudados destinados al equipo de Eibol del Valencia Club de Fútbol con esos fondos y esa dotación económica que va a parar pues a la adquisición de sillas de ruedas adaptadas para esta modalidad deportiva de la cual ese entrenador el embajador del Valencia Club de Fútbol y también comentarista aquí en VCF Media Radio Miguel Ángel Bossio y que fue todo un éxito y desde aquí nuestra enhorabuena y nuestra gratitud para todas las personas que colaboraron el pasado día 28 y todas también las que están presentes en la jornada de hoy aquí en el estadio de Mestalla colaborando en este caso con Cruz Roja y en esta acción que va destinada a los más mayores y decía yo en el inicio de la retransmisión que esos mayores fueron los que quizá a muchos de los hoy valencianistas nos llevaron por primera vez al estadio de Mestalla a un entrenamiento o en definitiva a seguir al que hoy en día es el club de los amores de muchos valencianistas que tuvieron su primer contacto gracias pues a esos abuelos o a esas abuelas que inculcaron a los nietos y nietas el querer por el Valencia Club de Fútbol así que toda ayuda es bien recibida y el Valencia colaborando en la jornada de hoy con esas protagonistas que nos ha traído Iván Herreraiz con la presidente de Cruz Roja en Valencia con voluntarias de esta acción que también de forma altruista pues se entregan a este tipo de acciones que son tan importantes Iván mientras tanto el entrenamiento por ahí abajo que continúa su transcurso ya en la recta final del mismo Sí y ya como decíamos con Coquelán recuperado después de la acción anterior y de momento pues sigue el fútbol sigue la gente vibrando con este entrenamiento que ya supera la hora de duración este penúltimo del año 2019 ahora vemos también como Chaume Domene busca el desplazamiento en largo buscando ya digo pues un poco también combinar el juego por bajo rasear el balón incluso pues dentro de las dimensiones reducidas del terreno del juego algún desplazamiento en largo para buscar algún alguna lucha por arriba de cabeza o buscando la segunda jugada y hemos visto ahora por ejemplo como se han cambiado en la portería ha entrado Cristian Rivero y es Jasper Siles en el que de momento aguarda su sitio La permuta en la portería también para que trabaje Cristian Rivero recientemente renovado por el Valencia Club de Fútbol otro producto de la academia el guardameta de Gandía buscaba ahora una nueva acción ofensiva ahora no ha tenido esa fortuna de cara a portería Denis Serisev que era el autor de uno de los tantos anteriores Richard ya el cansancio empieza ya a hacer media verdad si ya ves que las disputas ya son el equipo hay que recordar que regresó ayer por la tarde al trabajo que ha venido de un periodo necesario también de descanso totalmente porque venía de un esfuerzo increíble y ahora pues afrontar el 2020 de la mejor forma posible reconfortarse y sobre todo recuperar fuerzas a base de estar con la familia y hacer descansos mucho más largos y sobre todo no viajar y no entrenar aunque sean tres, cuatro días cinco días siempre viene bien porque recarga las baterías y les viene muy bien al equipo el aplauso Iván de la afición para los jugadores porque me parece que estamos cerca de la finalización de esta sesión de trabajo Sí, ahora mismo se ha detenido el fútbol se ha detenido este entrenamiento veremos a ver si todavía quedan algunos coletazos finales o si ya es la finalización el punto y final de este entrenamiento la gente aplaude y también ha hecho lo propio hace unos minutos porque han empezado a llegar las cajas con esos regalos que decíamos anteriormente y se han dado cuenta se han percatado balones, bufandas que se van a regalar en los próximos minutos a los que aquí han acudido a este feudo de la avenida de México Venga, a ver si te cae uno Bueno, podemos dejarlo Ricardo para la gente Iván es más de coger el balón y pegar una pata y tirarla hasta aquí arriba Iván tiene fuerza para ello Eso podemos intentarlo Mira, fíjate Os veo Iván lo que quiera me apuesto ¿A que no llegas hasta aquí arriba? Que no llegas ni de coña vamos, perdón con la palabra Es complicado pero también te digo Ricardo que yo era portero tengo el saque de puerta ahí ya practicado Pero no se si llevo No me vaciles Ardiles No me vaciles Complicado Complicado Oye, están y Iván ahora Yo he intentado sacar más de una vez el balón fuera de aquí fuera del campo Y te ha costado Probando fortuna con los penaltis ¿No? Piques Fíjate Ahora desde el punto de penalti con Cristian Rivero en portería el lanzamiento y el gol de Kevin Gameiro que supera a Cristian Rivero le ha engañado bien También fue una parte un poco de la sesión de entrenamiento no solo del Valencia Club de Fútbol sino en definitiva incluso de cualquier equipo amateur o de categorías inferiores el momento final en el que hay piques con los penaltis y ahora por ejemplo va a lanzar uno Denis Serisev con su pierna izquierda Cristian Rivero bajo palos preparado para golpear el ruso y también supera a Cristian Rivero Mismo lado que Kevin Gameiro Así es repite lado y bueno esto también puede servir para que tengamos la vista puesta en cualquier pena máxima que pueda darse en algún partido de Valencia en próximas fechas Oye o tandas de penaltis O tandas de penaltis ahora que va a llegar también la Champions en febrero las rondas finales la Copa del Rey que se viene también veremos si la Supercopa cuenta con alguna tanda de penaltis fíjate Os habéis fijado os habéis fijado en el detalle de lo que se moviliza y el montaje que se hace para que esté todo preparado y que parece mucho más sencillo de lo normal pero fíjate lo que han hecho trazar tres campos en uno Sí es al final pues la preparación que lleva una sesión de entrenamiento de un equipo profesional como es el Valencia Club de Fútbol y el trabajo de los asistentes que están pendientes de todos los detalles porque hay tantos tantas sudaderas azules ¿no? Mira Iván se acercan los jugadores del Valencia Club de Fútbol a la zona de tribuna finalizado el entrenamiento va a llegar el momento para los regalos me parece se aproximan ya todos se aproximan los jugadores que les van a dar las bufandas los balones y también los rotuladores para que empiecen a firmar vemos por ejemplo aquí en mi posición a Daniel Vaz que ha sido el primero en aproximarse mira fíjate Ricardo lo va a intentar Daniel Vaz llegar a anfiteatro y lo consigues mira fíjate llegó Daniel Vaz a anfiteatro no hasta vuestra posición pero sí un poquito por debajo también Diacaví lanza un balón Rubén Sobrino pues buscando también ese rotulador para firmar son balones algunos de ellos pequeñitos con el escudo del Valencia de Club de Fútbol lógicamente de Puma otros más grandes también bufandas y lo que es también evidente es que cuando la pelota toca la grada hay una avalancha por el balón que bueno yo creo que incluso podría haber hasta más contactos que en un córner de primera división vemos como continúan lanzándose balones también por aquí por ejemplo Ezequiel Garay con Dovia firma el balón vemos también como algunos intentan buscar las primeras filas Coquelán que se aproxima a una pancarta precisamente con su nombre en francés con alusión ya digo por ejemplo se identifica la pancarta dice Coquelán soy Hugo estoy aquí probablemente habría contactado anteriormente con el miembro de la pancarta le entrega un balón Francis Coquelán también con una bufanda en la mano todavía con el peto puesto no se lo han quitado en este perdón en este momento sí que lo hacen algunos y ya digo continúan repartiendo esas bufandas vemos y se pueden escuchar yo creo de fondo los gritos de la gente pidiendo los balones incluso las camisetas también de los jugadores de la primera plantilla del Valencia si vamos por la otra parte por ejemplo vemos también protagonistas a Ferran Torres a Vicente Esquerdo incluso también futbolista del filial valencianista como pese a que lleve poco tiempo también convocado con la primera plantilla es protagonista es reconocido y también le piden la camiseta y algunos algunos balones vemos por aquí a Jasper Sielsen también ahora firmando una pelota para lanzarla a la grada y yo creo que ha llegado el momento más esperado de todos los aficionados valencianistas que sí que tenían ganas de ver el entrenamiento pero que esperaban ávidos este posible recuerdo por parte ya digo de los jugadores de la primera plantilla y Celades no pierde detalle de nada 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 pendiente nuestro técnico nuestro entrenador también Oscar Álvarez el segundo del Valencia y yo me quedo con lo que decía Iván los rostros de alegría de felicidad el jolgorio de los aficionados de los más pequeños presentes hoy aquí llenando la grada de tribuna también en gran parte la zona de anfiteatro después de que se tuviera que abrir esta parcela del estadio de Mestalla hasta aquí también han llegado algunos balones firmados por nuestros jugadores próximos próximos han estado Richard estaba peleando por alguno pero finalmente creo que Daniel Bas se ha hecho una apuesta con Camarasa porque les he visto hablar y se ve que le ha dicho te apuestas algo a que llego a anfiteatro y vaya se ha llegado pero no solo Daniel Bas también los guardametas Jasper Thielsen disfrutando los chavales los más pequeños también los mayores por supuesto que aprovechan para traer a las nuevas generaciones de valencianistas a que vean in situ como están haciendo en la jornada de hoy este entrenamiento a puerta abierta del Valencia Club de Fútbol también con su carácter solidario dentro de la campaña Sentiment Solidari del Valencia Club de Fútbol y que te estamos contando aquí en directo a través de VCF Media en la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol y también en nuestra página web www.valenciacf.com la alegría de todos nuestros aficionados de todos nuestros seguidores y también de los futbolistas Iván porque hay que reconocer que se lo pasan en grande en este tipo de situaciones ya no solo firmando sino justo en el momento de hacer entrega como decía Richard con esos piques de a ver quién llega más lejos en definitiva entregando esos obsequios a los valencianistas sí, sí, sí fíjate que ahora incluso Rodrigo lo comenta con Boro aquí a pie de campo la ilusión con la que los jugadores también viven estos momentos porque sienten el cariño de la gente ahora casi llega un balón efectivamente Ricardo en vuestra posición y fíjate que no se cortan porque bien podrían pensar no, no no voy a lanzar muy alto no vaya a ser que me rompa pero justo lo contrario porque al final aquí está ese pique al que hacía alusión Víctor y por ejemplo Bas la primera pelota que ha cogido la ha enviado a la zona de anfiteatro así que mira fíjate ahora también lo intentan desde aquí Dani Parejo que consigue llegar a anfiteatro buscamos también los puestos de arriba con Chaume Costa y con Parejo con ambos intentando golpear para llegar lo más alto posible también algunos que lo intentan con las primeras filas algún balón que se cae también porque lo disputan varios aficionados y en definitiva pues por ejemplo fíjate una pancarta que en estas fechas navideñas parece un poco contradictoria pero es así dice Rodrigo te cambio a mi tía por tu camiseta lo que hace la gente por una camiseta Richard es alucinante te regalan la tía la madre la novia lo que sea lo que haga falta por una camiseta mira Carlos y Esquerdo que se han alucinado porque ellos en su día estuvieron en la grada o estuvieron en paterna estuvieron como jugadores de la academia también pues conviviendo por momentos con la primera plantilla de los que en su día formaban el Valencia Club de Fútbol y ahora tienen la oportunidad de satisfacer las necesidades y oye pues los deseos de los aficionados del Valencia que hoy por ejemplo están aquí presentes en el estadio de Mestalla y eso tiene pues esa dosis extra de emoción lo que es el sentimiento de un hombre criado en la casa es que igual es que igual a lo mejor hace tres meses venía a ver los partidos aquí es que es lógico de venir de espectador a sentirse protagonista lógicamente y estar viviendo un sueño como el que están viviendo lógicamente esto a los jugadores de la cantera les super motiva para todo bueno y en el caso personal por ejemplo yo te digo que Vicente Esquerdo siempre ha estado aquí como decías viniendo a ver el Valencia Club de Fútbol que siempre ha sido un apasionado de Mestalla de aproximarse y da mucho tiempo en la academia valencianista dando pasos por la ciudad deportiva de Paterna y ahora lógicamente pues tener la oportunidad de ser futbolista de la primera plantilla o al menos de acudir a escenarios tan emblemáticos como el Amsterdam Arena o como el Johan Cruyff Arena a conseguir esa victoria ese paso octavos de final pues te puedes imaginar y luego un día como hoy en el que la inmersión con los accionados es completamente total y que uno puede sentir que hace unos años él podía estar aquí y ahora es protagonista en el verde de Mestalla pues eso realmente un poco también lo que queremos reflejar nosotros en Destino Mestalla que es justo el reflejo y la metáfora magnífica y perfecta para el caso Destino Mestalla Destino aquí desde la grada hasta pisar el verde valencianista que es ahora mismo lo que están chafando los jugadores de la primera plantilla entre ellos como decís Cristian Rivero recién renovado jugadores de la cantera como Vicente Esquerdo como Carlos González como lógicamente Ferran Torres Gaia Carlos Soler en fin te digo una nutria representación de futbolistas de la academia criados en la actividad deportiva del paterno y el aplauso ahora de los futbolistas el agradecimiento de la plantilla blanquinegra los aficionados hoy aquí presentes miles y miles de seguidores del Valencia Club de Fútbol presenciando en directo este penúltimo entrenamiento de 2019 este año tan especial el año del centenario donde hemos vuelto a repetir a repetir puesto de liga de campeones donde hemos conseguido la octava copa de nuestras vidas la copa del centenario donde hemos logrado la clasificación para unos octavos de final de la Champions League de la cual vamos a disfrutar en este 2020 siete temporadas después lo ha hecho posible esta plantilla y este cuerpo técnico un año especial un año más valencianista que nunca no podía ser de otra forma cuando este club cumplía 100 años de historia y ahí van se produce en estos momentos la retirada ya de nuestros jugadores si lo empiezan a hacer ya digo con una especie de pasillo también por parte de voluntarios del Valencia Club de Fútbol con todos los miembros de la afición valencianista golpados en la bocara del vestuario buscando esa última firma esa última camiseta no han dado tanto camisetas pero si los balones las bufandas estaban preparadas y ahora mismo también pues alguna de las fotos de familia para los compañeros de la prensa con Condó Villaga ya Parejo Chaume y Rodrigo Moreno que bueno forman parte de los capitanes lógicamente de esta plantilla la capitanía con toda la tribuna y con todos los aficionados de fondo que van a ser también protagonistas en esa foto de familia ahí están los capitanes del Valencia Club de Fútbol posando los nuestros la alegría los últimos gritos de emoción de nuestros aficionados para ellos posaban ahí Rodrigo Chaume Domene Dani Parejo José Luis Gallá y Joffrey Condó ya nuestros cinco capitanes con el aplauso para todos ellos como no podía ser de otra forma con la gente que hoy ha disfrutado de este entrenamiento a puerta abierta en el estadio de Mestalla en este 30 de diciembre aprovechando las fiestas navideñas una vez más gracias gracias y gracias a la afición del Valencia Club de Fútbol porque Richard hoy no había un partido hoy era un simple entrenamiento y fíjate la gente que ganas tenía de venir y presenciar un día como el de hoy en directo es que el agradecimiento tiene que ser compartido tiene que ser un agradecimiento de los de los aficionados hacia hacia los jugadores y a su vez que sea recíproco de alguna vez de alguna manera que les les devuelvan en forma de de algo de un hábitat natural que los jugadores realizan día a día pero que los aficionados no pueden disfrutar como antes y bueno y sobre todo sí el significado de los días de la fiesta que estamos viviendo de la temporada que se está viviendo en el Valencia creo que está siendo todo muy bonito hay un futuro muy halagüeño por delante muy esperanzador porque el equipo está en lo más alto porque está compitiendo porque vuelve a sentirse grande porque la gente se vuelve a sentir importante porque la afición lógicamente la afición lo que quiere es que el equipo gane pero que esté entre los mejores que esté en todas las competiciones que gane partidos en todas y cada una de las competiciones en las que participa y que consiga títulos que es lo más preciado yo creo que hay unas simbioses hay una unión invisible pero que es palpable siempre tanto en los partidos como en los recibimientos yo creo que esta temporada que se está viviendo y sobre todo esta época estos meses creo que los vamos a olvidar muy pocos porque se están viviendo cosas fenomenales fíjate que por supuesto la copa del centenario lo marca todo es el punto álgido de un año muy especial como es conseguir un título 11 años después de la forma en la que lo conseguimos con esas remontadas en las eliminatorias con la final con el baño de valencianismo superando en número y en sonido ambiente a la afición del FC Barcelona el derrotar en una final al equipo liderado por Leo Messi pero más allá de eso yo creo que el mayor tesoro es ese sentimiento de orgullo y de pertenencia que tiene la afición con su plantilla el hecho de saber que pase lo que pase suceda lo que suceda se dé como se dé el encuentro se lo van a dejar todo sobre el terreno de juego es que a ver quizás yo puedo hablar un poco de la exigencia y de de la petición continua que que te hace sentir la grada hacia dentro del campo a los jugadores la exigencia de esta gente de esta afición siempre ha sido igual pero porque se sienten se sienten importantes y lo que quieren es tener un equipo que esté ahí valoran el esfuerzo que esté peleando exacto pero también los jugadores tienen que pensar que aparte de esa exigencia desmesurada a veces pero que esa exigencia que se les pide es porque este club está rodeado de una historia este equipo ha ganado siempre títulos aunque ha sido a veces en etapas muy separadas o de muchos años pero siempre ha sido un equipo que ha estado ahí que ha estado asustando dando por el saco a los grandes que siempre ganan y lógicamente se tiene que entender es entendible esa exigencia que hay en la grada y estos jugadores lo han entendido de una forma muy fácil vale que la exigencia es enorme pero a poquito que les demos nos tenemos con nosotros eso es lo que tiene que pensar aquí solamente se pide que te dejen la vida no que seas mejor o que seas peor pero si que defiendas el escudo con orgullo nada más si es que no te piden otra cosa porque yo los conozco perfectamente claro a mi me viene a la mente dos partidos últimos frente al Chelsea frente al Real Madrid no se consiguió la victoria no se consiguió el triunfo y pese a ello la ovación de Mestalla el reconocimiento al equipo es lo que hablábamos el agradecimiento al esfuerzo al trabajo a la intensidad cuando uno lo deja todo sobre el terreno de juego la gente está ahí y responde tenemos sobre el césped a Ezequiel Garay con los pequeños y también creo que tenemos en esa zona a pie de campo a Iván El Raiz con uno de nuestros futbolistas Iván si estamos aquí pendientes esperando a ver si conseguimos tener a Maxi Gómez al delantero uruguayo del Valencia Maxi 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 ahora en seguida te aviso Víctor y concretamos con Maxi la entrevista vale perfecto porque estábamos esperando al jugador uruguayo del Valencia Club de Fútbol que estaba en posición junto con Iván El Raiz pero lógicamente estaban ahí los aficionados del Valencia querían su autógrafo su fotografía con el jugador Charrua con el uruguayo y había que esperar y nosotros por supuesto lo hacemos porque hoy los que mandan son nuestros aficionados son nuestros seguidores oigo por ahí de fondo todos los gritos de los más pequeños ¿verdad? hacia Maxi Gómez Maxi, Maxi por favor la fotografía mira hay algo por encima de todo y es todo lo que se está consiguiendo reconstruir reconducir de alguna manera regenerar que son las próximas generaciones es palpable porque cada vez ves más niños cada vez allá donde vas sean en peñas en pueblos o lo que sea ves que el valencianismo vuelve a florecer por decirlo de alguna manera y que la gente está súper ilusionada ¿no? con este equipo que está dando estas alegrías y tan seguidas ¿no? por lo tanto hay que cuidarlo hay que mimarlo y sobre todo no negarle nunca a un niño un momento de atención eso es lo que hay que hacer porque eso es fomentar el valencianismo y seguir dándole vida a algo a algo que por muchos que pasemos que vivamos ahí dentro tan de cerca lógicamente los que mantienen el valencianismo son la afición son los que llenan la grada por lo tanto el máximo respeto siempre y sobre todo muchísima atención sobre los niños que son los que realmente van a ser el futuro de la afición del Valencia y nuestros jugadores son conscientes por supuesto de lo que significa para los aficionados más pequeños una fotografía y porque el que no lo quiera y porque el que no lo quiera entender de cara a los niños a los mayores si tú eres un profesional de verdad tienes que meterte en la cabeza que tú vives del fútbol y cobras del fútbol gracias a ellos o sea aquí no hay vuelta de hoja es así venga pues ahora sí vamos a escuchar al charrú al uruguayo que hoy ha disfrutado luciendo como valencianista en su primer entrenamiento puerta abierta en el estadio de Mestalla y queremos conocer sus sensaciones así es Víctor tenemos aquí ya a Maxi Gómez en el estadio de Mestalla bueno Maxi vaya día con toda la gente sí, sí la verdad que volvimos creo que será una temporada muy buena ojalá que sigamos este ritmo y bueno muy agradecido a toda la gente que vino que nos apoya siempre y hay que darle para adelante cómo lo ha vivido todo el aficionado se nota que tiene ganas ya de que vuelva al fútbol sí, claro siempre toda la afición nos da para adelante como te digo recién nos apoya muchísimo nos da una fuerza muy grande y para nosotros es el jugador número 12 que siempre nos alienta y la verdad que muy agradecido a ellos en el plano personal importante también volver después de las vacaciones con ganas imagino de encarar el mes de enero sí, sí la verdad que muchas ganas de volver a jugar creo que tuve muchas semanas lesionado bueno ahora me encuentro muy bien y bueno a esperar el partido del sábado y a que se queden los tres puntos acá que son muy importantes y ya te hago la última acaba 2019 va a empezar 2020 con ese reto de la Champions con la Copa del Rey con la Supercopa con la Liga viene un 2020 apasionante sí, sí la verdad que sí jugar muchas copas la verdad que para un jugador es muy lindo y bueno nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera a seguir este ritmo que llevamos que la verdad que es muy bueno y ojalá que siga siga este camino para mejorar el equipo que es muy bueno gracias Maxi felices fiestas vamos igualmente las palabras de Maxi Gómez el delantero Charrua también con ganas de volver a jugar ya decía que ha estado tiempo lesionado y por eso ahora que viene toda esta carga de partidos del mes de enero van a ser muy importantes que estén todos los disponibles en este caso pues Maxi Gómez uno más enchufado de cara a este mes de enero qué importantes sus goles Richard y cómo ha conectado con la grada sobre todo con esos tantos conseguidos aquí en Mestalla lo que hablamos precisamente antes la entrega el trabajo el sacrificio el ser también ese gen uruguayo que muchas veces nos refleja a Bosio de futbolista canchero que contagia también a sus compañeros y que en apenas unos meses se ha ganado a la prisión del Valencia como no podía ser de otra forma yo la verdad es que no no dudaba en absoluto de la calidad de este jugador y sobre todo de la tardanza del acoplamiento como jugador al sistema del equipo yo creo que un jugador de estas características encaja allá donde vaya por su forma tan peculiar de ser y por la forma de entender el fútbol que tienen los uruguayos son gente que se lo deja todo en el campo le salga bien le salga mal pero que no dan un balón por perdido y que por supuesto como tú dices contagian a la gente que tiene alrededor es muy importante tener jugadores así por líneas porque poco a poco se va contagiando y gracias a Dios pues bueno le están saliendo las cosas como uno quiere que le salgan porque aporta muchísimas cosas al equipo lo que otros aportan él no pero él lo que está claro sin lugar a dudas es que es que lo deja todo en el campo se mata se deja la piel que es un tipo honesto y que que jugadores así son los que quiere la gente y lo más importante y lo que le decía Iván ya con ganas de volver de reaparecer y muy agradecido por supuesto eso siempre lo ha manifestado en cada ocasión que hemos tenido la oportunidad de charlar con Maxi Gómez ha demostrado esa alegría y esa gratitud por llegar a un club tras los dos años en el Celta de Vigo como el Valencia su apuesta por lo futbolístico y te decía las ganas que tiene de regresar al verde después de superar la lesión que le ha tenido apartado del terreno de juego pues otra opción más para el ataque valencianista otra opción más para Albert Celtares es que todos quieren jugar ahora es que ahora todos quieren jugar es que ahora nadie se quiere perder un partido y disfrutar de lo que sea bien sea fuera de Valencia o bien sea aquí en casa es que la armonía que existe esa simbiosis que hemos hablado antes cuando dos horas antes de que vaya a empezar un partido ya se vive lo que se vive fuera del campo como están esperando al equipo y que están deseosos de que llegue un partido ya y sobre todo los jugadores el salir al campo para disfrutar de este ambiente que la propia afición está creando lógicamente eso no se lo quiere perder nadie por eso de alguna manera redunda rebunda en el propio equipo porque eso va contagiándose unos a otros y se miran y cómo está el ambiente hoy tenemos que ganar hoy esto y lo es todo es lo que dicen cuando todo va bien obviamente todo son risas y estas fechas navideñas que también dan con la visita de los familiares y ahora por ejemplo tenemos sobre el terreno de juego a Gaby Paulista con los suyos después de esa sesión de trabajo hoy es el cumpleaños de mi cuarto hijo aprovecha no no porque está en Tenerife o sea que no ya le he felicitado bueno pero igual en la app a través de la app nos está viendo a través de la app manda un beso desde aquí Richard ya nos sigue en las retransmisiones cuando juega el Valencia no sé lo que ha conseguido y el sitio que ha conseguido pero nos consigue ver y escuchar a la vez y le digo pelocho mandanos un mensajito hombre si quieres si quieres el cuarto chaval y saludamos no lo sigue nos sigue de verdad como tantos y tantos valencianistas sí Iván están decías Víctor está Paulista con sus familiares también Ezequiel Garay y el que continúa firmando es Maxi Gómez que está recorriéndose toda la tribuna uno a uno firmando a los que están en primeras filas lógicamente no puede firmar al resto pero ya digo mantiene aquí que disfrute Iván a Maxi Gómez sí sí lo veíamos antes como estaba muy contento también porque yo creo que lo decía es muy importante para él volver ser protagonista y yo creo que bueno pues también sentir el cariño de la gente es muy bonito bueno pues Maxi Gómez una frase del máximo exponente de lo que es esta gente don Alfredo me decía estos de la grada estos de la madre que los parió igual te putean y te quieren matar que después te regalan la mujer te decía sí 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 don Alfredo y Estefano era así era de expresiones tan claras y tan directas que te vamos es que es verdad pero y tan querido también por supuesto por la afición del Valencia Club de Fútbol y tú bien lo sabes Richard porque conociste y tuviste pues muy próximo a ti a la figura de don Alfredo tuve la gran suerte tuve la gran suerte entrenador del Valencia Club de Fútbol que estuvo aquí muchas veces presentes en Mestalla como lo hemos estado nosotros en este 30 de diciembre penúltimo día del año entrenamiento a puerta abierta que te hemos contado a través de WCF Media con Maxi Gómez cerramos lo que yo creo que ha sido una gran mañana de valencianismo además con su vertiente solidaria con la aportación del Valencia Club de Fútbol y la colaboración con Cruz Roja Valencia pues yo creo que a este día no se le puede pedir más de verdad no se le puede pedir yo creo que hoy nos hemos juntado aquí todos los que queremos al Valencia unos de una manera otros de otra unos trabajando de una manera otros trabajando de otra pero lo más bonito es lo que se ha vivido y sobre todo ver la cara de los niños la cara de los niños de sus padres de sus abuelos ver que les han dejado disfrutar de lo que quieren que es ver al equipo y lo han hecho y lo han disfrutado y lo han vivido aquí en directo a través de WCF Media para todo el mundo en la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol y también de la página web www.valenciacf.com donde puedes seguir toda la información relevante a nuestro equipo a nuestro Valencia Club de Fútbol hoy presentes en el penúltimo entrenamiento del año puertas abiertas disfrute para los más pequeños disfrute para los valencianistas y también por supuesto para nuestros jugadores que mañana trabajarán sí día 31 trabajarán y regresarán al trabajo ya en el 2020 esperando que sea igual de bueno que el año de nuestro centenario igual que lo ha sido este 2019 y pensarán en el primero de los compromisos frente al Eibar en Liga y luego la Supercopa de España donde iremos a luchar por todo aparecerá la Copa del Rey regresará la Champions muchas y muchas cosas que contar y como siempre estará aquí WCF Media para cubrir días como el de hoy para contarte todo lo que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol gracias a nuestro compañero Iván Herraiz que no ha perdido detalle de todo lo que ha acontecido a pie de campo gracias también por supuesto a Ricardo Arias leyenda y embajador del Valencia Club de Fútbol como siempre acompañándonos Richard nos vemos el día 4 en la retransmisión del partido frente al Eibar así será y desearos unas felices fiestas con vuestra gente querida y adelante y mucho más y adelante siempre adelante siempre amún y todo el cariño de todo el equipo de WCF Media que ha hecho posible esta retransmisión este entrenamiento a puerta abierta con el sentimiento solidario del Valencia Club de Fútbol hoy contándote el penúltimo entrenamiento del año entrenamiento a puerta abierta que ha tenido lugar en Mestalla sin más nos despedimos mañana volveremos con el informativo a partir de la 1 se ve ya en WCF Media Radio y por supuesto desearos a todos un feliz 2020 una feliz entrada de año en WCF Media